¿Qué es Bubble Tea Bar? Bubble Tea Bar es un concepto basado en una bebida tradicional asiática que se llama Bubble Tea que en compañía con mi esposo decidimos traerla a Colombia. Nuestras bebidas son 100% personalizadas. A pesar de estar hecho a base de té, incluye un sabor de frutas o un sabor cremoso o floral y el fondo de la bebida tiene lo que nosotros llamamos los toppings que son unas bolitas o unas gelatinas que pasan por el pitillo y que es la parte que pueden masticar de la bebida. La idea es que la persona pide su Bubble Tea por pasos por ingredientes. Entonces primero eligen el sabor que puede ser de frutas, cremoso o floral. Luego eligen la base de té que puede ser té verde o negro. El té verde es un té verde floral que tiene flor de jazmín y el té negro es un té aromático. Luego eligen el topping que pueden ser las perlas de tapioca que son unas bolitas hechas de harina de yuca, galletas Oreo que son galletas trituradas o las gelatinas de sabores que son 100% naturales o las bolitas que tienen el centro líquido. Luego eligen la cantidad de azúcar y la cantidad de hielo que prefieran. La bebida nace por una necesidad que teníamos como de volver a Colombia con mi esposo. Nosotros queríamos radicarnos en Colombia y decidimos buscar un tipo de negocio que fuera innovador, diferente y que no existiera en Colombia. Las bebidas que no puedes perderte serían frutos rojos en té verde y con bolitas de liche. Lulo en té negro con gelatinas de manzana verde. El milky en té negro con perlas de tapioca. Te ayuda a mantener tu salud y son bebidas 100% naturales. ¡Chau!